Bueno, ya para terminar y dar paso a Miguel, unas coplas, en este caso a lo ligero. Y sé que por ahí hay gente que sabe bailar la J, así que si os animáis, ya sabéis. Ya lo ligero, madre, ya lo ligero, por echarte en la cama de ese mesero. Por que ya es el de día, por que ya se ve, por que ya es la hora de venirte a ver. A tu madre la meto y a ti te saco, ese es tu juzga del bolso para tabaco. Por que ya es el de día, por que ya se ve, por que ya es la hora de venirte a ver. Al saltar el arroyo, dijo la liebre, ayudarme pa' tu que se le agrube. Por que ya es el de día, por que ya se ve, por que ya es la hora de venirte a ver. Al saltar el arroyo, dijo el obispo, si me busco el huevo y me trago el grito. Por que ya es el de día, por que ya se ve, por que ya es la hora de venirte a ver. Por que ya es el de día, por que ya es el de día, por que ya se ve, por que ya es la hora de venirte a ver. Por que ya es el de día, por que ya es el de día, por que ya se ve, por que ya es la hora de venirte a ver. Por que ya es el de día, por que ya es el de día, por que ya es el de día, por que ya es la hora de irte a ver. ¡Gracias!